El Juventud de Badalona consiguió su primer triunfo a domicilio esta temporada tras derrotar a Herbalife Gran Canaria por 68-79. Los verdinegros dominaron el primer cuarto con un juego colectivo compartiendo el balón con criterio y encontrando tiros liberados. Además contaban con el talento de esparpajo de Neno Dimitrijevic que se pasaba el balón por detrás, montaba el contraataque y acababa asistiendo para la canasta de Joel Parra. El cuadro insular se rehacía con la entrada en cancha de Javi Beirán. El madrileño fue el mejor de su equipo con 26 de valoración. Y se llegaría al descanso con empate al 38 tras dos triples consecutivos de Stano Coye que hacían levantar al público local. En la reanudación la peña siguió jugando sin complejos sumando efectivos para la causa triple lejano de Clemen Prepelic. Los de Badalona llegaron a dominar por hasta 13 puntos y Herbalife Gran Canaria intentaba reaccionar con las acciones de Demont de Harper. Pero el equipo catalán estuvo muy sólido, no dejó escapar el triunfo y Omi ponía el broche con este mate a dos manos. Tras empezar la temporada con cuatro derrotas, los verdinegros mejoraron sensaciones y con su mejor baloncesto hasta ahora consiguieron su segunda victoria consecutiva. ¡Gracias!